Música Nuevamente en este último lunes de junio, helado, por cierto estamos aquí en el barrio Nuevo Mercadito Lamentablemente actuaron los quemacoches, lamentablemente le han prácticamente arruinado la vida O al menos en esta época del año, por cierto, este mes de junio, a Bárbara y su familia Estaban mirando una película, un sábado de la noche con mucho frío, vieron un resplandor por la ventana Le terminaron quemando el auto, estamos aquí porque claramente no tenía seguro contra incendios Sino más bien contra terceros, esperan por el accionar de las cámaras de seguridad Que están muy cerquita de esta posición, de este lugar Y al mismo tiempo también para intentar dar con los malvivientes que provocaron este daño irreparable Por cierto, utilizaban el vehículo para un emprendimiento familiar Para repartir pañales, venderlos y al fin de cuentas también ganarse la vida de una manera bastante legítima Bárbara, vos estabas cenando o estabas, este... Estabas mirando una película con mi familia El sábado de la noche El sábado de la noche, sí Y de repente viste que consumaste por la ventana, ¿qué fue? Me avisó un vecino a los gritos, me asomé al pasillo, yo tenía las cortinas cerradas Ya vi el resplandor naranja y dije, ya está, me encendieron el auto Abrí la cortina y efectivamente era así ¿El auto estaba acá porque te lo prestó tu papá? Sí, estaba acá porque me lo prestó mi papá ¿Y siempre estacionaba acá? ¿Nunca tuviste problema? Siempre estacionaba acá, jamás tuve un problema, con nadie ¿Qué maldito? ¿Lo usaban para trabajar el auto? Antes de que se rompiera, pues se había roto el embrague Tengo los repuestos, justamente lo habíamos podido comprar hace una semana Y lo usábamos para repartir pañales y elementos de higiene Qué locura, ¿qué auto es? Es un Aveo Un Aveo, un Chevrolet Un Chevrolet Aveo, sí ¿Vos repartías pañales y lo usabas más que nada como una herramienta de trabajo para movilizarte? Exactamente ¿Hiciste la denuncia? ¿Fueron a hacer algo? Ahora está viniendo mi papá en camino y vamos a ir a hacer la denuncia acá a la comisaria de la Sexta Qué bárbaro ¿No vieron nada tampoco? No se vieron nada ¿No están para acá, no? Supuestamente las del mercado dan para acá y tienen un largo alcance Estamos... Tenemos que ir a hacer la denuncia para ver si nos dejan mirar ¿Tenía seguro el auto por lo menos? Tenía seguro pero solamente contra terceros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!